Grumetes, nuevo vídeo y esta vez estamos delante de la guía completa del evento nuevo y también os voy a traer obviamente composición de una baraja de cartas para el evento que yo creo que os va a servir para todos los duelos aunque cambien los personajes enemigos porque es bastante sencillo de utilizar y te sueles cargar todo hasta sin querer aunque te maten a tus cartas te las vas a cargar entonces como sé que a mucha gente no le gustan las cartas para que os podéis pasar el evento de una manera fácil y sin sufrir y en la máxima dificultad sin ni siquiera tener que utilizar cartas ni leer os voy a traer una baraja que no hace falta ni que utilicéis cartas de las que os salen abajo simplemente mata solo, tranquilos, vale, es como una manera sencilla para que todos podáis jugar la cosa es como se comienza el evento, el evento ha salido hoy día 25 de mayo estamos en mayo, bueno la cosa es hoy día 25 ha salido el evento y es bastante sencillito, lo único que tenéis que hacer es meteros en la pestaña de evento comenzaréis la misión en mucho texto, os saldrá un botón de empezar misión mucho texto y el evento se consta de 4 minijuegos, vale son 4 minijuegos bastante sencillitos uno es este de aquí que son el de las típicas piezas de puzzle que ya vimos en otros eventos que son más sencillos que los otros los anteriores a no ser que cambien en más dificultades tenías que poner piezas de engranaje arriba o abajo aquí es muy sencillo, tienes un botón que es para intercambiar las piezas de lado como estáis viendo, de manera normal las vamos a tener que intercambiar porque es el nuevo evento y se tiene que utilizar así que con que la cambies ya estaría y pulsando en los botones de la derecha colocas piezas de eje que tienes a la derecha por ejemplo, siempre la manera más sencilla que te puedo decir es empieza desde un extremo y que se vaya uniendo ahora el 2, por ejemplo el 2 que se une con el 2, este y en el 4, por la grande, ala ya está, evento completo es bastante sencillito, vale no tenéis que hacer mucho más otro de los eventos que tenemos es de combate es simplemente un evento de combate en el que te metes aquí dentro y tienes una habilidad pulsando la T que liberas el poder de los dados pero es un evento de combate con multiplicador igual que siempre, no tiene mucha más complejidad vale, un evento de combate tenemos otro evento más vale, que es el del duelo de cartas pero antes del duelo de cartas os quiero enseñar otro más vale, el de cartas vamos a dejarlo para el último el otro es simplemente como hacer una especie de carreras un recorrido, vale, que en este caso empiezas más o menos por, si no me falla la memoria, por aquí, vale por este teletransporte te sale un simbolito porque cuando lo terminas no lo puedes repetir igual que los otros eventos donde tienes que hacer un circuito recogiendo orbes es sencillito llegas al final y hay como un sello al final es para sellarte como un pasaporte, vale luego, que más cosas tenemos en el evento en el evento tenemos lo que viene a ser siendo el canje de recompensas a ti por el evento te dan estos boletos por hacer minijuegos en el cual te vas comprando cosas la corona típica y demás la grasa es para refinar el arma el arco que te dan así que si no queréis tampoco hacer el evento de cartas por corta pereza no va a hacer falta jugar a las cartas lo único que no vas a optar a por todas las recompensas porque a ti te darán el arma, vale en X momento, como estáis viendo ya tengo el arma y como el evento tiene varias fases si no quieres jugar a las cartas no hace falta porque tú vas haciendo los siguientes minijuegos menos el de las cartas que es este y te siguen dando tickets entonces lo único que no llegarás a conseguir todas las recompensas del evento pero te centras en conseguir el arma y en conseguir la grasa que es para refinarla y listo, vale a ver hasta donde llegas sin tener que jugar a las cartas vale y en recompensa de arma es donde cuando consigues mil boletos que se puede el primer día ya consigues el arma sin jugar a las cartas vale no es obligatorio sin jugar a las cartas a lo mejor en verde hoy la consigues mañana el arma pero la vas a conseguir vale ahora el mazo más sencillo que he visto con las cartas que te dan a probar para hacerte el primer día de lo de las cartas no sé si todos los días te darán las mismas cartas a elegir creo que no creo que vas a tener diferentes cartas pero si os dan la opción un mazo sencillo para ponerlo incluso en la dificultad duelo serio que es la más tocha lo más sencillo que he visto es caella oceanida y te metes a 20 como funciona este mazo no te dan igual las cartas las cartas que tengas abajo menos alguna que veas que sea de curarte o lo que sea te da igual da lo mismo es muy sencillo de jugar este mazo vas a empezar con caella vale y con caella vas a tirar la ulti porque vas a empezar con dor de energía en lo de las cartas vale tiras la ulti y se te va a poner un buffo que cada vez que cambies de personaje incluso si te matan un personaje y cambias a otro vas a quitar vida vale es bastante sencillito veis yo tiro esto ya está mi ulti invocada y en el primer turno lo que vamos a hacer es cambiar a oceanida para invocar dos mascotas vale el objetivo de oceanida es guansotear cambias a oceanida vale antes de que termine tu turno cambiamos a oceanida vamos a meter dos mas de daño vale por eso que os he dicho de caella y ahora vamos a invocar mascotas las mascotas van a hacer cosas vale por cierto siempre a merce te va a poner un escudo nosotros invocamos una mascotita y cuando termine el turno la mascota esta va a estunear al rival y le va a quitar daño extra porque lo va a congelar aparte del daño que haga que vamos a hacer en el siguiente turno vale y una vez que os explique este final de turno ya vais a saber como se hace todo lo demás vale vale mirar terminamos turno ahora el rival empieza antes pero nosotros ya tenemos la ulti de oceanida cargada veis ahí esta congelado le quitamos un pequeño daño extra osea nos hemos obviado el escudo y todo y para guansotear vamos a hacer lo siguiente porque ahora empieza el rival en este mazo hay una carta una comida que lo que hace es que el daño de la ulti te aumenta si no lo tienes vale si no la tienes en es si no la tienes nada más empezar buscatela si quieres en plan quitándote todas las cartas y que tengas esa de la comida que te aumenta el daño de ulti y así te aseguras el one shot que vamos a hacer nosotros vamos a invocar más mascotas todavía vale para llenarnos el campo de mascotas como estáis viendo ya tenemos tres y luego el daño de la ulti contra más mascotas tengamos más daño hacemos llegando hasta un total de ocho puntos como estáis viendo puedes apurar y matarlo entero pero tampoco hace falta vale tú tiras la ulti le metes ocho de daño cuando termine el turno entre el daño que se come de las mascotas que tienes tres más luego otro daño más que quieras hacer o sea mueren rápido vale luego te cambias a 20 por si quieres tirar también la ulti y es que mueren ya solos con que tengas tres ultis tiradas de esta manera mueren solos vale literalmente mueren solos porque a ti te van a matar a lo mejor a una carta te matarán como a mi que me matarán a a Oceanida y demás pero ya está vale me matan ahora Oceanida por culpa de la carta esta pero tú ya va todo jugando solo como estáis viendo vale ahora cuando me maten a Oceanida cambiaré de personaje y congelaré a Amber lo cual se quedará casi muerta como estáis viendo porque ahora me matan un personaje y me obligan a mi a cambiar al yo cambiar de personaje sigue haciendo daño lo de Kaella y con congelación pum se queda uno de daño como ganamos ya para terminar ulti de 20 Amber se muere y encima cada turno se va a estar comiendo daño de congelar por ahí tiramos la ulti vale no de congelar no porque ya no está congelada pero bueno se va a estar comiendo daño todos los turnos más el daño que tenga este pajarito que siempre se te va a quedar al menos uno o dos bichos invocados de Oceanida vale encima vas a mojarlo vale que esto es otra cosa que puedes hacer ahora vas a mojar vale para que os hagáis una idea mirad que sencillito ahora mojo vale mojaré al final del turno entonces que puedo hacer si voy a mojar cambiar de personaje le congelo al enemigo o sea le meto crío y luego ya con estas dos reacciones casi que se va a morir por mucho que se cure con su ulti o lo que quiera vale ahí tira la ulti se cura al máximo nos da igual y ya pues le vamos quitando vida y ya muere automáticamente el enemigo no necesitas hacer nada más ya estaría y esto si puedes hacer cosas con Oceanida que mete one shot tan grandes te harías cualquier tipo de evento vale o sea cualquier tipo de combate contra enemigos te lo haces vale no necesitan muchas más cosas como veis ahora si se cura pero nosotros pues pum va congelado otra vez dos de daño de lo de 20 seguimos quitando vida con Kaella al siguiente turno se congela y ganaríamos automáticamente sin hacer nada más o sea como veis no necesitas usar cartas de aquí abajo eso es lo que quería buscar un mazo sencillo para vosotros en el que no tengáis es que no juega nunca al TCG no sé qué hace cada carta no os hace falta las cartas de abajo vale como veis es bastante sencillo no sé si todos los días te dejarán elegir las mismas cartas de personaje al menos pero si no te deja elegir las mismas buscar siempre una combinación donde os voy a poner como tiers de cartas que tenéis que elegir si encontráis el típico mazo que hemos subido todo el mundo que lo tenéis en mi canal de youtube que es con Fizzle Colei y Kekin os cogís esos tres si no un Benet o Sakarosa vale que vayan juntos o Sakarosa si ves Sakarosa va junto e incluso Jin ¿por qué? porque Sakarosa cada vez que tiene un elemental y Jin y todo eso cambias a los personajes de turno o sea el personaje que tiene activo el enemigo lo vas a cambiar de turno como no hay tampoco dados de colores son todos omnidados tampoco necesitas pensar muchas estrategias es siempre atacar porque siempre vas a tener los dados que te permite usar cualquier color de dado entonces es bastante sencillo ¿vale? he perdido porque me rendió entonces gente esto es como una guía rápida lo más sencillo para que la gente que no le gusten las cartas pueda jugarlo sin hacer nada incluso en máxima dificultad de cartas espero que os haya gustado un montón el vídeo y que le dejéis un buen me gusta gente nos vemos en la próxima y yoho yoho la botella